El Factor Obama Imagine que Carlos Salinas de Gortari fuera el vicepresidente de Miguel de la Madrid y que luego fuera electo presidente de México. Piense por un momento que después de Salinas, la presidencia fuera ocupada por Vicente Fox, quien termina por reelegirse para un segundo sexenio. Imagine que después de Fox, el poder presidencial recae en Emiliano Salinas Ocelli, el hijo mayor del expresidente Carlos. Y piense que Emiliano sirve no solo uno, sino dos sexenios, después de los cuales la señora de Fox, Martita, entra como favorita en la disputa por los pinos. Para algunos, los privilegiados sería un trasnochado sueño neoliberal. Para los más, una pesadilla que sería imposible de que se hiciera realidad. Bueno, quizás en México no. Pero eso es exactamente lo que ocurre hoy en los Estados Unidos. Una nación en donde se libra una batalla electoral en la que está en juego la prolongación del dominio político de dos dinastías, la de los Bush y la de los Clinton, dos familias que desde hace 24 años se adueñaron de la Casa Blanca, en el país que se precia de ser el paradigma de la democracia, el paraíso del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una nación que de alcanzar Hillary Rotham Clinton a la presidencia, consumaría tres generaciones de norteamericanos gobernados bajo dos escudos familiares. Y ese es hoy el gran dilema de la elección presidencial norteamericana. Ahí está la amenaza, pero al mismo tiempo la gran oportunidad. Por eso la sorpresa de Barack Obama, el joven senador afroamericano que encarna el grito desesperado de un electorado desencantado en busca de nuevos destinos. Un electorado cansado de que el establishment político, económico, mediático y social le imponga a la llamada nación más poderosa del mundo, una agenda del terror. Un terror que involucró a toda una generación en otra guerra insalvable que tiene hoy a la poderosa e innovadora economía norteamericana en la antesala de una nueva recesión. Una recesión que trastoca la médula de su estabilidad social, el consumo y que somete a juicio los dos pilares fundamentales de su hegemonía mundial. El patrón dólar y su autoimpuesto rol como custodio de las libertades. Por eso es trascendente escrudiñar la ruta de las elecciones primarias norteamericanas para leer en ese voto primario el nivel de desencanto. O mejor sería decir, la sed de esperanza por un cambio de rumbo, por la reconquista de la fe perdida. Lo que está en juego en las próximas semanas de contienda electoral es la apuesta final entre dos corrientes. La del péndulo dinástico entre los Bush y los Clinton, que al final del día se unifica en la salvaguarda del establishment, en la venta de una estabilidad que, por frágil que sea, conserva el estado de las cosas. O la de un relevo político generacional con un nuevo idealismo nacional, como la que en su momento despertó John Fitzgerald Kennedy y que hoy se personifica en Barack Obama.